Por favor caballero, por fin cuando van a ponerle internet gratis en Cuba. Estoy loco por gozar por la parte de atrás. Oye caballero, estaba buscando un pretexto, pero coño esta gente se están demorando. Este no es el mejor país del mundo que lo hace todo en 5 minutos. Caballero, estoy loco por gozar.